Esta vez vamos a conocer a los mejores acróbatas de todo el continente asiático, los jibones. Los jibones son mamíferos acrobáticos que se pueden encontrar en varias de las selvas más populares del sur de Asia. Están tan adaptados a la vida los árboles que casi nunca bajan al suelo. Se podría decir que siempre están en el aire y en las copas de los árboles, que es donde viven. Para asegurarse a colgar y evitar accidentes, tienen manos en forma de gancho que les permiten agarrarse con firmeza a los diferentes árboles. Además, los brazos son extremadamente largos, por lo que pueden transportarse con facilidad. Normalmente se les ve con los brazos abiertos a estos primates para equilibrarse y así evitar caídas. Estos largos brazos pueden tener el doble del tamaño de su cuerpo. La velocidad que pueden alcanzar los jibones es sorprendente. Casi a 60 km por hora saltando de árbol en árbol. Incluso pueden saltar espacios de hasta 15 metros. Si se ven obligados a andar, lo harán sobre sus dos patas traseras. Actualmente existen 15 especies de jibones, la mayoría de las cuales se pueden encontrar desde el noreste de la India hasta el sur de China. Se les caracteriza por no tener cola y poseen un pelaje extenso con varias tonalidades. Algunos ejemplares poseen marcas blancas en la cara, en las manos y en los pies. Estos simpáticos primates se alimentan de los abundantes árboles frutales que pueden encontrar. Aunque su fruta favorita son los higos, también toman hojas e insectos. Los jibones son monógamos y viven en grupos familiares con una pareja adulta y crías jóvenes. Se asemejan bastante a las familias humanas, protegiéndose entre sí e incluso realizando actividades de ocio. En el Zoológico Nacional se cuidan a todos los jibones con alimento a base a pellets, fruta y verdura. Con este alimento se hace un forrajeo para motivar a los primates a explorar su ambiente en búsqueda de comida. También tienen controles veterinarios preventivos, lo que asegura una calidad de vida óptima. Lamentablemente, el futuro de la especie no es demasiado halagador. Están entre los primates con mayor peligro de extinción. Esto significa que el número de ejemplares vivos es poco numeroso. Normalmente son capturados y vendidos como mascotas. También se han achicado sus espacios naturales por el crecimiento urbano. Tener a estos increíbles primates en el Zoológico Nacional es realmente un privilegio, tratándose de una especie tan amenazada. Contamos con un banco genético que podemos reproducir para asegurar la supervivencia de los jibones. Vengan a ver a estos acróbatas, a los increíbles primates de color dorado aquí, en el Zoológico Nacional. Y sorpréndanse de su agilidad e inigualable belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!